Los videos que vamos a ver hoy son tan escalofriantes e inexplicables que tendras que pensarte dos veces si realmente estas preparado para ver lo que te mostrare a continuacion, ahora relájate y te reto a que dejes un comentario y a que te quedes hasta el final de este video si es que te atreves. Cuando somos pequeños muchos tienen un amigo invisible, pero en algunas ocasiones ese amigo invisible en realidad no es un invento de su imaginacion, las imagenes publicadas en tiktok muestran como un amigo imaginario se materializa enfrente de la camara, en el video un oficial de policia se encuentra con una niña llamada eva sola en la oscuridad que esta jugando en un columpio y al parecer se encuentra completamente sola, los oficiales reportan por radio que ya han encontrado a la niña y estan seguros de que esta es la niña que se habia perdido, la razon por la cual se habia perdido en un principio al parecer es que la niña habia salido a pasear con su amiga juliana y al parecer esa amiga no ha terminado de jugar. De repente el columpio que esta vacio a su lado se empieza a mover solo. Es cierto que quizá puede ser el viento, pero tambien es poco probable, se podria decir que se trata de algo paranormal, por lo que tal vez se necesite un exorcismo. Hay gente que afirma que mirar al cielo te puede relajar, pero en ocasiones esto puede causarte pesadillas. Estas imagenes fueron publicadas en julio del 2012 por Strangic Activities y aqui se muestra un fenomeno aereo no identificado. Por el sonido del video pareciera que un grupo de personas se reunio aqui para ver este fenomeno. El escalofriante OVNI tiene una serie de luces rojas que parpadean y que parecen estar flotando arriba. de repente todas las luces se encienden con mas brillo y parecen ser mas que antes. seguidamente cada una de las luces se va apagando haciendo que la noche vuelva a la completa normalidad. Un hospicio en Corea se convirtio en una autentica casa del horror, las imagenes fueron publicadas por Doc en mayo del 2021. Docchi se dirige a un hospicio con un pasado oscuro y la fama de que aqui habita el espiritu de una chica. El hombre tiene un cuadernillo para poder dibujar cualquier chica fantasma que el consiga ver. Antes de entrar el hombre escucha un ruido que lo hace detenerse. Pero aun asi el continua con su investigacion. Una vez dentro el hombre mira hacia el patio pues cree que hay algo allí. El camina mas en profundidad dentro de este hospicio donde escucha un sonido muy lejano. Momentos despues mientras mira su reflejo en un cristal, una escalofriante figura blanca pasa por detras de el. Ya sea afuera o dentro, mas tarde escucha una serie de pasos y no mucho despues dice que siente que alguien lo sigue y que esta constantemente detras de el. Y tal vez eso sea cierto, pues una puerta se cierra rápidamente de golpe exaltando al hombre. Despues escucha un par de sonidos lejanos mas y y luego otro muy fuerte. Rápidamente también divisa un avistamiento en la oscuridad. Una figura que parece estar de pie al fondo del pasillo, según el hombre el logro ver un rostro fantasmal que al parecer no pertenecia a una mujer joven como la leyenda cuenta. Al final de la investigación el hombre se dispone a dibujar el rostro que vio, el cual parece deforme y completamente decrépito. Lo peor que podrías presenciar son estas imágenes las cuales fueron publicadas en junio del 2021 por Nuthy Foods, el escribió, note esto con el rabillo del ojo, las cajas y las líneas de las cámaras aparecían en la pantalla. El espeluznante video muestra una sombra arrastrándose como una niebla. La caja roja que señala el software sigue a esta sombra a lo largo de la pantalla marcando su camino e incluso se ve como se levanta antes de seguir su camino y salir del foco de la cámara. Aunque el guardia quiere que se trate de simplemente un producto de su imaginación, la cámara de seguridad no miente. Las imágenes nos dicen todo y nada al mismo tiempo, pero personalmente si yo fuera ese guardia de seguridad buscaría otro trabajo, pues definitivamente este lugar no parece muy seguro. La sabiduría no siempre puede albergar el bien Estas imágenes fueron publicadas en julio del 2021 por OM Vlogs, quien describe el lugar que se encuentra explorando. Según él, un viejo Baba, un hombre de sabiduría de la India, está usando el misticismo para resolver los problemas de la gente, pero un día él usó el misticismo para el mal y no para el bien. Lo usó para controlar a la chica más hermosa de la villa y días después el par fue encontrado fallecido en el lugar en donde el Baba se solía sentar. Según la leyenda, los espíritus de estas dos personas aún merodean en el área y es aquí cuando OM Vlogs decide entrar justo en donde el Baba se sentaba. Solo al llegar allí representa una experiencia muy escalofriante y mientras caminan por un camino pavimentado escuchan algo que se mueven detrás de él. Cuando enfoca la rama de un árbol se da cuenta de que se mueve efusivamente, lo que puede sugerir que alguien la movió recientemente. Por su movimiento es notable que eso no lo pudo ocasionar el viento, pues ninguna otra rama se está moviendo. Continuando el recorrido, el hombre está en mitad del camino cuando señala algo que se encuentra en la lejanía. Pareciera una figura usando una tunica roja, pero está tan inmóvil así que no se puede asegurar de que se trate de un objeto inanimado. Después, la misma rama que se movía hace solo un momento, comienza a hacerlo de nuevo. Volviendo a donde el hombre vio la figura con la manta roja, podemos ver que ya no está, y al lado opuesto del camino se puede ver una luz de una vela. Cuando el hombre se monta en su vehículo para irse finalmente, tiene un avistamiento de la misma figura con capa roja, pero esta vez se encuentra como antes a un lado del camino. Cuando el hombre sale del coche para investigar, no ve nada. Además, los perros que se encuentran allí no parecen perturbados por la presencia de Baba. Las imágenes de este asilo embrujado fueron publicadas en YouTube por Uncharted Travel en marzo del 2020. El video muestra a un explorador irse solo y dirigirse directamente hacia el peligro dentro de este asilo en Ontario, Canadá, pero aún más aterrador es que su recorrido se dio bajo temperaturas heladas y una tormenta de hielo. Es obvio que él sobrevivió, pero quizá su mente sí logró ser trastornada. El hombre ingresa arrastrando todo su equipo y al fin llega a su destino e inmediatamente siente que está en un lugar en el que definitivamente no desea salir. Con el suelo lleno de hielo probablemente es bastante difícil quedarse de pie, especialmente cuando tienes entidades femeninas empeñadas en que caigas. En ese momento se escucha una voz incorpórea que le dice que caiga mientras está en el área de las bañeras y los baños al principio del video, la voz suena como si fuera femenina y a medida que el explorador baja por unas escaleras congeladas casi cae y sería imposible debido a la cantidad de hielo que hay sobre las escaleras. A medida que camina en el pasillo principal se puede escuchar un suspiro en el fondo y ese suspiro no parece proceder de él. Tal vez vino de lo que sea que hizo otro sonido momentos después mientras camina por un largo y oscuro pasillo. Aunque se conmociona por el ruido el hombre decide continuar con su camino y a medida que avanza ve marcas de huellas en el suelo. Cuando está por ingresar a una especie de oficina escucha otro golpe. En ese momento el piensa que no está solo y cree que el lugar o está embrujado o que allí habita alguna persona extraña. Después el llega a un lugar con el suelo totalmente congelado y el continúa sin detenerse ni un segundo, allí algo parece perderse de vista. Luego de nuevo el hombre parte el hielo del suelo y se toma un respiro antes de girar en una esquina solo para encontrarse que allí no hay nadie. Justo cuando decide terminar y volver a su campamento su linterna se apaga y cuando se encuentra totalmente a oscuras el hombre vuelve a escuchar un ruido. De algún modo el logra salir usando solo la luz de su cámara y todo a su alrededor parece como si fuera una figura lista para atacar, especialmente algo que se encuentra cerca de las escaleras cuando está a punto de subir. Como puedes ver todo luce demasiado espeluznante, como si fuera una cámara, figuras con capas. Las cámaras de seguridad muestran que los vivos no son los únicos de los cuales hay que cuidarse. Publicado en YouTube por MyRentLife en julio del 2021, las imágenes muestran una figura transparente flotando por el aire durante la noche. Un fuerte sonido de arañazos se escucha justo antes de que esta figura aparezca. La figura de niebla parece emanar una luz del exterior poniendo brillante a la escena, pareciera que se tratara de una parca y pronto la figura se evapora tan rápido como esta se materializó. Es difícil asegurar cuando un lugar está abandonado, especialmente cuando es así de ruidoso. Las imágenes fueron publicadas en YouTube por un youtuber japonés cuyo nombre de usuario se traduce a limonada. Este video pareciera que hubiera sido grabado en un restaurante y a medida que él explora el lugar, la cámara capta unas escaleras cuando el hombre escucha un sonido. Mientras pareciera que cayera agua del fondo, el sonido cada vez se vuelve más y más fuerte. El explorador se mueve hacia el sótano, donde más ruido puede ser escuchado y en esta oportunidad el ruido es más pronunciado. El hombre se exalta moviendo la cámara alrededor para captar cualquier cosa que él pueda ver. Cuando el hombre se dirige hacia la cocina, escucha otro ruido que lo detiene. Sin embargo, él continúa explorando. Una vez más, mientras está en las escaleras, el hombre escucha un ruido como si algo hubiera sido golpeado, pero no de forma rítmica, sino directamente al azar. Aunque el hombre pasó mucho tiempo buscando la fuente del sonido, nunca la encontró. Normalmente, todas las personas que albergan una morgue están muertos menos el forense, o al menos eso es lo que dice la teoría. Sin embargo, siempre hay excepciones. Esta aterradora imagen publicada en YouTube por Terry Five revela dicha excepción. Una mujer está sobre una mesa de autopsias lista para ser examinada. Sin embargo, al parecer la mujer no había fallecido por completo, pues en la imagen claramente trata de levantarse. El forense se ve pegado a la parte de atrás claramente asustado por lo que acababa de ver. La fuente y el origen de la foto es completamente desconocida, pero no sería la primera vez que esto sucede. Por ejemplo, en el año 2014, una mujer en Polonia después de haber pasado 11 horas bajo el almacenamiento del enfriador, la mujer fue llevada allí después de que su sobrina llamara al doctor porque su tía no estaba respirando. El doctor no le pudo encontrar el pulso y luego resucitó de lo que se le llama un sueño profundo. En el año 2020, una mujer de los Estados Unidos se encontró sin pulso en su casa de Michigan después de que los paramédicos la trataran de revivir. Al no poder resucitarla, fue enviada a una casa funeraria y dejada allí durante dos horas. Después de ese tiempo, la mujer fue descubierta con los ojos abiertos y respirando por ella misma. Realmente, esto pasa más de lo que creemos, pero en el caso de esta mujer, todo se trata aún de un misterio. Si ha llegado hasta aquí, házmelo saber dejando un like en el vídeo y ahora comenta y opina en la caja de comentarios. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.